Una denuncia contra la señora Marta Alvarado Coordinadora del municipio Coordinadora del municipio Encargada de los camiones que llevan agua A las comunidades Bueno, este Yo me fui a verla a ella Pidiendo trabajo porque necesita trabajar Soy un padre de familia Y bueno, me fui, si había forma de trabajar Me dice, al otro día me cayó temprano Como a las 6 de la mañana Que vaya a trabajar en camión Yo tengo mi camioncito Mercedes Y entonces me fui yo Vino a las 7, que esté temprano Porque la gente, venía la gente de la provincia Y que allá donde Cargaba agua, que es Que carga agua, no sé cómo se llama En Tartagal, sí Que es un pozo que es para las comunidades Entonces yo me fui Y cuando me pregunta el hombre El encargado Claro, el encargado Que firma los papeles Que te toma los datos del camión Que yo ya diga que yo ya estaba trabajando En Vespucio, que traía agua Que llevaba agua O sea, le piden que usted mienta Claro Que ya llevaba varios meses de trabajo Cuando en realidad usted recién empezaba Yo recién empezaba Yo estaba frío Eso le pidió la señora Marta Alvarado Claro, que yo día que yo ya estaba trabajando Que yo traía agua de allá De Vespucio, que traía y repartía Y era mi primer día Entonces agarré, me fui temprano ¿A usted le hicieron firmar algún contrato? No, ningún contrato Y ella me dice Yo necesito, le digo Un papel firmado Un contrato que me haga de mi nombre Camión responsable Soy yo, le digo Claro, como corresponde Como corresponde ¿Y qué le prometió la señora? Los vales de 30 litros Serían 60 litros de gasoil Que uno ocupé Que le cargué No estaba mi nombre Estaba a nombre de otra persona O sea, los vales de combustible Salían A nombre de otra persona Desde el municipio A nombre de otra persona Como colaboración para las comunidades Como colaboración Para las comunidades A nombre de otra persona No a nombre de Con eso pagaban El trabajo del aguateo Ajá, el combustible El combustible Claro Entonces ellos me figuraban Me daban un millón doscientos Me he arreglado verbalmente Que no tengo ningún papel firmado No había forma de hacer el papel O sea, le prometieron un contrato Que le iba a hacer la intendenta Claro, entonces yo Yo hablé Le dije Me puse firme Yo necesito Quiero tener Y entonces después Yo hablé con un muchacho aguatero Dicen No, si a ninguno se le hace contrato Están trabajando A uno se casa Y se van Y entonces ahí vine desinflado Le reclamé a la mujer esta Y le dije ¿Usted en dónde repartió Lo Venía Yo tenía El reparto de agua Mi destino era El Sevilar El Tres Paraíso Y así como Después tuve problemas Con el tanque El tanque Y le dieron unas planillas Sí, me dieron unas planillas Que las tengo en la mano En blanco Donde deje agua Que si ellos no me la firman La gente que yo le deje agua Que yo nomás le hago una firmita Un gancho, horario, fecha Como mintiendo O sea, que falsifique la firma De los beneficiarios Y supuestamente ¿Esto quién le pide eso? Y la señora Marta Alvarado Como que ella presentaba A la provincia Para que la provincia le pague Y seguro que mi camión Todavía sigue facturando No sé, tampoco Claro Usted piensa eso Claro Y sí Y ellos le sacaban fotos Todas los camiones Sí, le sacan fotos Apenas de llegar Le sacan fotos Vos te mueves Vos estás al lado del camión El camión está parado ahí Igual le sacan fotos No, dice Esta foto yo necesito Mandar a la provincia Para que la provincia Me pague Dice Para que factura Dice Bueno, pero ella factura Pero yo no A mí no me dio un peso Entonces yo agarro mi retiro ¿Por qué no? O sea, usted tampoco Iba a hacer la facturación Se encargaba la señora Marta Alvarado Claro Yo nada, nada Que me yo no manejo Ni un papel, nada Ella hace lo Ella firma No sé Cómo lo hace El contrato Ella cobra Ella figura Mandando fotos Diciendo Bueno, el camión está en servicio Esto, esto No sé No sé Cómo se habla O sea, le estaban pidiendo Que usted miente Que yo diga Sí, que yo diga Sí, que yo estaba trabajando En Vespucio Que traía agua de ahí Porque iba a ser la primera vez Que cargaban Tartagales Entonces que yo diga Que yo ya estaba prestando Servicio para la moneda Pero cargaba Para la comunidad Que estaba cargando En Vespucio Que yo cargaba Chau 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 Chau